Homero de amor ¿Qué te pasa? ¿Puedo salir con un cigarro? No me vamos a conseguir el cigarro Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un capítulo más, a un episodio más, donde te ayudo a prepararte para irte a vivir esta experiencia única e increíble que son los campamentos de verano. O en general, yo creo que esto podría aplicar para cualquier experiencia de intercambio cultural, donde tengas que salir de tu país o irte siquiera de tu casa y dejar a tus papás, si es que estás a los supervivir con tus padres o con cualquier tutor que esté a cargo de ti, de tu persona, de tu existencia. Hace unos días, esta semana, les pregunté por Instagram, ¿qué es lo que les habían dicho sus papás cuando les dijeron que querían irse de Storm again? ¿Cuál había sido su reacción o cuáles eran las preocupaciones más comunes que han tenido? Y para mi sorpresa, pues varios coincidieron, varios coincidieron y yo creo que es algo bueno porque los papás están conectados y las preocupaciones son las mismas. Entonces dije, ¿quién mejor para contestar estas preguntas y dar consejos que mis padres? Mis padres, en especial mi mamá. Ahora, ¿por qué solo mi mamá en este video? Porque, seamos honestos, mi familia es una de esas familias muy comunes en donde el padre, pues, es el que provee la sustancia económica en su mayoría. Entonces, no lo culpo por preocuparse en la mayoría siempre por lo económico, cuánta va a ser la inversión, si se va a perder, si se va a ganar, si va a valer la pena. Entonces, yo creo que mi señora madre, mi progenitora, bueno, obviamente mis dos padres, puede dar esa perspectiva objetiva, tanto en un área emocional, de preocupación materna y económica también. Porque al final, si el padre y proveedor de la familia, pues, no está también contento y tranquilo, pues, es un problema que la mamá al final también tiene que lidiar con. Ustedes me entienden, yo espero que también me entiendan, así que si estás viendo esto solo, está perfecto, velo tú primero. Y después vas y se lo enseñas a tus papás o a tu mamá o a tu papá para que puedan resolver alguna de las dudas que son muy comunes que tengan antes de aventurarse a apoyarte en este proceso. Entonces, es el más, quiero darle la bienvenida a alguien que no haya estado nunca en este canal, a quien amo, adoro y admiro mucho y que celo mucho, por eso no había salido en este canal, pero que está nerviosa, así que denle chance. Pero ya dije que aquí estamos en confianza, aquí estamos en confianza porque este es nuestro safe space, ¿verdad? Aquí, puro amor y paz. Entonces, mamá, ven por favor. Aquí está mi madre. Hola a todos. No habías visto caminar, entonces, hijo de madre, me sentí de verdad como la señorita Laura esperando que pase. Así estoy nerviosa, bastante. ¿Quieres que después de este video puedan llevarse, tanto los papás como los que van a ir al campamento por primera vez, algo bueno? Ah, yo considero que sí porque, bueno, yo voy a hablar sobre la experiencia que tuve cuando, pues cuando tú te fuiste por primera vez. Creo que muchos padres coincidimos en muchas, en muchas cosas respecto cuando nuestro hijo se va de viaje, tan lejos, ¿no? Sobre todo la primera vez y más o menos la segunda. Y ahí pues como que... Ya te acostumbraste. Ya te acostumbraste. Exacto. 100% real. Pues vamos ya a dar a la resolonda. ¿Estás lista? Lista. ¿Quieres sentarte? Sí, me voy a sentar, por favor. Me siento más segura. Sienta bien. Ay, a ver. Ya data. ¿Qué solo iba a pasear? No, bueno, esa idea no pasó por un momento. No fue la primera que pasó por un momento. ¿Por qué? Porque yo estoy más preocupada por la cuestión de la seguridad o la inseguridad que impera mucho en otros países, ¿no? Entonces, así como que en primera vez, ay, solo te vas a pasear, pues no. O sea, yo sí estaba segura que tú querías hacer algo importante, algo que te ayudaría a crecer. Entonces, sin embargo, me preocupaba más esa parte de cómo es posible que te vas a ir sola, ¿no? Otra dice, ¿qué era estafa y es trata de blancas? Claro, por supuesto. Fue lo primero que pensé. Exacto. Por eso no pensé en la primera, ¿no? Opción. Yo lo primero que mi mente generó cuando me dijiste, me voy o me quiero ir al acampamento, mira mamá y todo eso. Y dije, Diana, recuerdo que dije, Diana, no inventes. Pero, ¿y si eso es el tráfico de órganos? ¿Te van a llevar a otro lugar y te van a prostituir? Sí, es cierto. Y no sabemos, no conocemos. No sé. Eso fue lo primero. Lo primero, lo primero que me dio mi mente. O te dice que me van a estafar. También. También eso me dio miedo. Esto es cierto. Coincido mucho con ese pensar de esa mamita porque otra situación que me preocupaba. Dije, bueno, no tenemos los recursos. Tú vas a hacer el propósito por juntarlo o todos, ¿no? Bueno, en mi caso, pues más tú, ¿no? Porque tú eres la que siempre has visto por esa parte. Y dije, bueno, y si no es la cuenta, si la cuenta que te dan no es la correcta y si te roban el dinero, ¿cómo vas a saber? Los costos y la inseguridad del país. Eso. La inseguridad del país. Y obviamente sí los costos porque recuerdo que también dice ese comentario respecto a la economía. Dije, Diana, pues las cosas son más caras. Tú me lo has dicho, el dólar y toda esa situación que yo casi desconozco. Sin embargo, sé que todo es más caro en el extranjero, ¿no? No les he dicho por miedo a que fracase. Voy a ser honesta. No utilizaría la palabra que fracases porque se me hace muy fuerte. Pero sí pasó por mi mente, nunca creo que te lo había dicho y de otra te lo voy a decir, que las cosas no te salieron bien. O sea, sí hubo una pizca de inseguridad, de no confiar en ti, ¿no? Pero, bueno, en mi defensa, creo que fue precisamente por el miedo a que era la primera vez que te ibas al extranjero, a un lugar, a un mundo distinto, ¿no? Entonces, yo lo justifico de esa manera. Mi mamá pensó que no era real, tenía miedo de que me secuestraran o algo así. Sí, yo tenía miedo incluso, es una de esas cosas locas que pasan por la mente de las mamás. Pero yo también decía, y si, eso no se lo dije a ella, pero claro, como mamá, sí lo llegué a pensar. Bueno, y si ya no la vuelvo a ver, y a lo mejor cuando se vaya, todo bien, padre, aparentemente, todo salió bien. Y pierdo contacto con ella, o sea, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy? ¿Cómo voy a buscarla? Sí, mi mente loca se proyectó a muchas cosas que además está diciendo, es porque la mente buena. Yo sé que me van a entender las mamás o las mamis. Y sí pasó por mi mente esa locura. ¿Qué fue lo que te hizo decir, no, pues está bien, o en qué momento te diste cuenta que si era algo seguro? Bueno, desde la primera vez que te fuiste, pues pensé todo lo que ya comentaron las personas. Cuando te solté, dije, bueno, a ver, tengo que soltarla, tengo que soltarte, porque al final de cuentas yo veía ese entusiasmo en ti. Y vaya, dije, bueno, no puedo dejar de apoyarte, no puedo dejar de un lado el sueño que tú tenías de hacer algo diferente. Y me dije, bueno, Lenny, es el momento de que la apoyes, aunque por dentro te estés desbaratando de miedo. Pero tienes que transmitirle seguridad, tienes que hacer algo para que ella también se sienta, pues con esa confianza de irse bien. Te suelto, te vas mejor la primera vez. Y como no pedimos contacto, afortunadamente, pues tú te comunicabas conmigo, me mandabas mensajes. No lo he seguido, es cierto, o sea, también esa parte tuve que entender que ya no eres esa niña pequeña la que hay que estar ahí, o la que tiene que estar sobre ella, ¿no? También quise darme esa oportunidad yo de soltar, de soltarte con amor, y decir, tengo que confiar en este caso, en el que yo creo que es Dios. Y dije, tengo que confiar en ti, en mi hija, y vaya, y ya tengo que quitarme de la mente que ella le va a ir mal, ¿no? Porque creo que yo soy muy creyente de que si decreto algo, pues obviamente, ahí está, ¿no? Se puede cumplir. Entonces dije, ahí la dejo, la suelto, y que se comunique cuando ella pueda, porque pues había como que un poquito de dificultad de acuerdo para que te comunicaras muy seguido. Y tú me decías, mamá, este, ha estado más absorbido el trabajo, todo está bien. Y todo eso me fue dando confianza, porque incluso hubo alguna ocasión que tú no hiciste una videollamada, me mostraste como era así de rapidito del área, en corto. Eso me dio tranquilidad, me dio seguridad. De repente me enviabas alguna foto, y escuchaba algún audio. Poco a poco fui sintiéndome tranquila, y me di cuenta que, o sea, que vaya, que esta situación no era falso, no era irreal, sino que era tan real que lo estabas viviendo. Y bueno, el escucharte y mirarte me dio mucha tranquilidad. ¿Cómo voy a exponerme por tan pocos pesos? Bueno, la verdad que yo entiendo, entiendo por un lado que se vea de esa manera, ¿no? Que digas, bueno, ¿cómo voy a exponer por unos pesos? Pero, ¿sabes? Yo no lo veo tanto por el dinero. O sea, yo no lo vi como esa parte monetaria totalmente, ¿no? Yo realmente lo que pude ver en esta situación era el crecimiento que iba a tener mi hija. Los conocimientos que iba a dotar. Yo escuchaba muchos comentarios de, si las dejas que ellos viajen a Lexangelo, crecen culturalmente, conocen y les abren las puertas para trabajos, para poder, este, continuar viajando y seguir creciendo como persona y profesionalmente. Y como yo, la verdad, pues tenía mucho deseo, tengo mucho deseo de que eso suceda con ellas, en este caso con Diana, pues, vaya, no lo vi en el plano monetario. Incluso lo hemos platicado y a veces, es cierto, no es tanto la ganancia que le quede. Pero yo, nada, ya de verdad, ya no me enfoco en eso. Y lo que veo es el crecimiento que ella ha tenido como ser humano, como profesional, la seguridad que le ha dado estas experiencias, porque yo creo que las experiencias no tienen precio. De verdad, sí da miedo, pero los resultados son magníficos en ellos. En este caso, en mi hija, pues, el resultado va a ser extraordinario, estoy bien, no me arrepiento. Que se vaya muchas veces más. Que sí, ¿qué ropa debo de llevar? Me has ayudado algunas veces a hacer maleta, ¿no? ¿Te acuerdas más o menos qué ropa he llevado? Sí, recuerdo que, es que la primera vez ha sido muy preocupante, ¿no? Porque sé qué llevo y si hay frío y si hay calor. Bueno, y yo como mamá también sé, Diana, pero llévate cosas de frío. ¿Por qué no lo googleas? A veces utilizo otras palabras que ellas me han enseñado, incluso las pronuncio súper mal. Y aquí tengo a Diana, que luego también me corrige mucho. Yo no soy muy buena para el inglés, para nada. Pero bueno, le dije, ¿por qué no googleas? ¿Qué te tienes que llevar? ¿Cómo es el clima? Pero creo que ya lo tenía un poco dominado, porque obviamente se fue porque hay unos compañeros, amigos que ya tuvieron esa experiencia y en ellos se ha apoyado mucho. Entonces sí, pues ropa de frío, ropa de calor, tienen que llevar de las dos, tres estaciones del año, porque con estos tiempos ya no se sabe, ¿no? Y bueno, es cuestión de chicarlo en Google para que les diga cómo es el clima y en base a eso pues llevar su ropa. Primero se sacaron de onda porque nunca había viajado sola. Sí, 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 sí te entiendo. Porque a mí me sacó totalmente de onda también la primera vez que ella se iba. Como lo repito, nos invade, o me invadieron en casa del miedo, por la cuestión que ya habíamos platicado, la inseguridad, de que le fueran a hacer algo, o hay tanta situación con la trata de blancas, tráfico de órganos, no sé. La mente, mi mente voló y te entiendo perfectamente. Sin embargo, mira, hasta ahorita los resultados aquí están y por algo pues yo creo que están pues estos videos que sube Laura y todo lo que ella les ha compartido, porque precisamente ha sido una buena experiencia. De la veracidad de la agencia. Esa era otra situación que me preocupaba y también se lo comenté a Diana Laura. Por favor, checa que la agencia sea conocida, checa que por favor haya un buen comentario o incluso le dice a Diana, ¿y cómo sabes si esa agencia realmente es real? ¿Y si es patito? ¿Y si es fantasma? Todo eso, claro que sí, también me lo cuestioné y se lo hice saber a ella. Pero también algo que me dejó muy tranquila fue que ella me dijo, mamá, no te preocupes porque en este caso a mí me recomendó un amigo que ya se fue. Me dijo qué amigo era, me mostró creo que, no sé si algunos comentarios o fotos, algo relacionado con el viaje que tuvo su compañero o su amigo. Y bueno, al saber que venía por recomendación, entonces eso me dio un poquito más de tranquilidad porque sí me daba terror el pensar que ella lo había buscado solita en las redes sociales y de verdad casi yo no sé si lo hubiera dejado ir, ahí sí se los confieso. Pero como fue referenciado y por alguien conocido, fue el compañero de la universidad, pues digamos que me dio un poquito de confianza. ¿Si dormiré con mujeres, hombres o mixto? Ah, también esa era mi preocupación. Traté de no manifestárselo a ella de esa manera que, no sé, que ella sintiera que yo dudaba o que yo desconfía de ella porque, bueno, no, no era así. Al final ella ya es una adultita, ¿no? Pero sí me preocupaba esa parte y decía, bueno, ella lo llegué a preguntar a bien, bien, cómo se van a acomodar, cómo van a dormir, este, todos juntos. Pero creo que también eso ya se lo había comentado su amigo. Era una amiga. Era una amiga, perdón, era una amiguita. Este, su amiguita le dijo que no, no se preocupara por esa parte porque ella iba a estar asignada con puras compañeras, iba a dormir con puras amigas y los varones duermen con puros varones, que incluso tenían asignadas sus cabañas, cada cual, ¿no? Hombres, mujeres, cada, juntos, pero no revueltos, como decimos aquí en México. Así que, no hay problema por eso. ¿Qué es mucho dinero? Bueno, yo también quiero ser honesta en esta parte porque para las personas como yo, como mi familia, que no tenemos una solvencia económica como la tienen otros, nuestro, pues, estándar económico es... pues, tenemos para vivir. Y lo que queremos extra, pues, hay que luchar mucho para obtenerlo. Entonces, sí se nos hizo mucho, pero pusimos como una balanza, dijimos, lo platicamos, bueno, hacemos el esfuerzo, el sacrificio. Dijimos, ok, es algún dinero que te puede salir para otra cosa o que regularmente en otras circunstancias no lo juntas. Pero vale la pena, de verdad que sí. Ya después de tanto, sientes que es nada, por así decirlo, por como se los vuelvo a decir, por los resultados que uno ve con mi padre, en este caso con mi madre, pues digo, no, pues no. Lo que yo veo no tiene precio, realmente. Está bien invertido. ¿Y sabes inglés? También eso me dio mucha tranquilidad y seguridad porque, en este caso, mi hija, pues, sí le gusta el inglés. Te hablo de aquel tiempo, como lo veía yo. Y que a mi hija le gusta el inglés y me di cuenta que sí lo hablaba. Y esa fue una de las, digamos, de las razones por las que también me entusiasmé apoyarla para que ella viajara al campamento. Porque ella me dijo, mamá, con esto yo puedo ir perfeccionando mi inglés. Porque ella lo dominaba. Sin embargo, sabemos que, pues, aunque lo dominen los hijos porque lo aprendieron en la escuela, en el colegio, necesitan tener comunicación, la interacción con las personas de allá, del extranjero, ¿no? Para tener esa fluidez que necesitan para comunicarse, vaya, para que se vea más original. Es lo que yo sé. Entonces, yo dije, bueno, sí, es cierto, porque qué sirve que lo tenga, que lo haya aprendido al 100 en el colegio, si no tiene esa naturalidad que debe tener para que le pueda ayudar en un futuro. Entonces, sí, te necesitas saber el inglés. No necesitas como que dominarlo como tal. Yo creo que con un 80, no sé, que tengas inglés a lo mejor, con eso es suficiente. Y lo demás, pues, lo obtienes una vez que estás de qué lado. Pero a pesar de que yo tenía el nivel de inglés, acuérdate cómo me fue el primer verano. Bueno, sí te fue muy difícil. O sea, sí, sí, es cierto. Ella tenía, o sea, en ese tiempo, tu inglés dominado. Pero, ¿saben?, que a mí sí me preocupó mucho algo, porque Diana estaba, en una ocasión me habló muy triste, preocupada, decepcionada de sí misma. Y sí me dio mucho pesar, no les miento. Ella no me vio, yo estaba aquí, sí, yo así como que yo me puse a llorar y todo, porque la escuché. Ella estaba tan desesperada, porque me decía, mamá, siento que no puedo el inglés, porque creo que había un inglés por allá que me decía que era el británico. Entonces, yo no entiendo mucho de eso. Lo que les voy a decir es lo que ella me explicó. O sea, me dice, mamá, es que yo no entiendo mucho el inglés británico. Yo, el inglés, pues, tengo el inglés, este, americano, pero, aunque ahí voy, el británico es diferente. Entonces, ella lloraba, ella lloraba en el teléfono y casi me decía, voy a tirar la toalla, me quiero regresar. Entonces, aunque yo en mi corazón decía, ay, hija, ¿qué haces allá? Debería regresarte. No se lo dije. Yo le dije, Diana, hija, tú puedes. O sea, no, hija, vas a ver que poco a poco tienes que buscar alguna solución. Ten paciencia. Y, bueno, no sé qué otras cosas le dije más para ella, darle un poquito de tranquilidad y consuelo. Y no me restaba más que pedir por ella a mi padre superior, a quien yo creo, y transmitirle desde donde yo estaba, que era aquí en casa, hasta donde estaba ella con mi confianza. Y yo sé que puede, yo sé que puede, yo sé que puede. Lo decreté, lo decreté y lo deseé en el fondo de mi corazón. Pasaron los días y ya luego ella me habló así como que era risa, así ya contenta, problemática, de que sí. Y encontró la solución a esa, a esa, a esa problemática. Y eso es lo que yo les quería comentar también. Que esto, aparte del crecimiento, como se los dije, que vi en mi hija profesionalmente como persona, les ayuda a obtener seguridad. Porque al final están tan lejos que ya no está mamá para ayudarle a resolver sus problemas. Ellas se enfrentan solas a sus propios gigantes. Entonces, aunque no es fácil, créanme, porque yo lloraba también, derramé lágrimas, o sea, porque yo decía, híjole, mi nena, mi hija, o sea, sola, cuando yo podría ayudarla, o yo podría ayudarla como suelo hacerlo aquí. Pero no, porque yo decía, es que esto les va a servir. Yo sé que esto le va a ayudar para forjar también su carácter. Y sí, le ayudó muchísimo. Que era una tontería, que para qué quería ir si solo es trabajar. Sí, pues sí te entiendo. Yo también llegué a pensar eso. Hay cosas que pensé y que no se las quise exteriorizar a ella para no hacerla sentir mal. Y yo decía, pues como que sí se me hacía una tontería. Porque, ¿saben qué? Yo, en mi mentalidad chiquita, yo quería y creía que mi hija se iba a quedar aquí en México. Y que, pues, podía trabajar en cualquier cosa aquí en México relacionada con su carrera. Y hiciera otra cosa, pero que no se fuera. Entonces, sí, yo llegué a pensar, bueno, es que se me hace una tontería más absurdo. El que ella se quiera ir a otro lado, cuando aquí puede buscar trabajo, ¿no? Pero, bueno, lo mismo. No es así. Esto es para crecer. Y en grande. Les ayudamos. Y esto para los que ya vamos varias veces después de la primera vez, creo. Dice, ¿por qué quieres regresar si te explotan y te pagan tan mal? Pues, bueno, sí te entiendo. Sí, sí lo entiendo. Te he comentado una fecha ahí. Porque sí, porque claro que, miren, esto, esta experiencia nos oído a nosotras como madre e hija a muchas cosas positivas. Y otra de las grandes cualidades que tuvo el haberle permitido, haberla apoyado, que ella se fuera, es que nos unió más como madre e hija. ¿Saben por qué? Porque hay más comunicación. Ella, yo al no tenerla, al saber que ella está lejos, pues como madre crea en mí ese deseo de decir, bueno, ¿qué hace? ¿qué no hace? Yo quiero que ella me platique, quiero saber qué necesidades tiene. Aunque no se las pueda resolver, pero quiero saber de ella. Entonces, de alguna manera pude desarrollar esa parte de entenderla, de escucharla y de no juzgarla, sino dejar que ella siga, continúe creciendo. Bueno, entonces, vaya, Diana, cuando me platicaba, mamá, fíjate que sí, hubo otra situación. ¿Por qué no decirte a veces, ay, abusan de mi tiempo, abusan de mi nobleza, como dicen, la paga es poco para esto, me exigieron más? Pero saben que eso es parte de su misma formación. O sea, al final de cuentas, que se dé cuenta de eso, es bueno. O sea, qué bueno que lo está viviendo. Así lo veo yo, o sea, así lo comencé a ver y dije, bueno, qué bueno que lo está experimentando, qué bueno que lo está viviendo, qué bueno que ella puede diferenciar entre qué es que la estén explotando, que ella se valore incluso y diga, no, mi trabajo vale, entonces cuesta más. Todo eso necesitan vivirlo, entonces, para que ella pueda decidir sobre su vida. Entonces, pueda enfrentarse a más situaciones en las que ella pueda defender su tiempo, su trabajo y todo. O sea, si no les damos la oportunidad, entonces, ¿cómo van a darse cuenta de todo esto? Entonces, por eso, a mí me encanta y me gusta que ella regrese. Cuando me dice, voy a regresar y quiero para el otro año, y digo, pues adelante, porque cada año, cada experiencia, son experiencias distintas. Se va a enfrentar cada vez a cosas diferentes y son, obviamente, yo ya sí me doy cuenta que sucede, que cada vez es problema con lo más grande, ¿no? Más grande, entre más crecen, más grandes, más fuertes, pero todo eso la está fortaleciendo muchísimo, la verdad. No vas porque es peligroso. Sí, sí, sí lo entiendo. Entiendo esa parte. A muchos padres, a veces, solemos ser muy apensivos, muy preocupados. ¿Qué padre no es, vaya, no se preocupa por su hijo? Y yo creo que nosotros aquí, como estamos viviendo en México una situación tan difícil con la inseguridad, pues nos queda esa psicosis de que a donde vayan nuestros hijos, pues siempre van a correr peligro. Pero, la verdad que yo los invito, los insto a que, de verdad, papi, si ustedes están viendo este video, apóyennos. Apóyennos porque, al final de cuentas, peligros hay en todos lados. Yo ya lo he vivido. No les cuarten esa oportunidad de que crezcan. Si tienen la posibilidad económica y de voluntad de apoyarlos, apóyennos. Créanme que los resultados son extraordinarios, son magníficos. Nada es perfecto. Están expuestos a muchas situaciones. Pero, si no les damos la confianza, no les damos el apoyo y la oportunidad desde ahorita, entonces, ¿cuándo? El tiempo pasa y no regresa. Entonces, yo lo hice. Todo lo que ustedes comentaron, todo lo que ustedes también como padres sienten, créanme que yo también lo sentí. Pero, también mi deseo de verlas bien, de verlas que se defiendan ante el mundo, es más fuerte que tenerlas en una burbuja. Yo lo entiendo. Pero, créanme, que yo también, yo tenía esa idea, o crecí con esa idea de que, teniéndolos aquí cerquita, pensando que si ellos no salen afuera, muy lejos, así los estamos protegiendo, yo les, la verdad, les doy la noticia. O realidad, no es así. Al contrario, los perjudicamos. Y no se imaginan cuánto. Entonces, papás, traten de confiar. Yo sé que no es fácil. Y, chicos, también ustedes, traten de tener también un poquito más de confianza en ellos. También traten de entenderlos un poquito. A lo mejor, por ahí, algunas situaciones que hacen que papá o mamá tengan esa desconfianza. A lo mejor, no por ustedes, no porque sean malos hijos. Obviamente, no. Sin embargo, es de ambos lugares, ¿no? Tú, como chico, como hijo, pues, haz algo para que papá confíe en ti, mamá confíe en ti. Y papá, o sea, mamá, pues, también dale la oportunidad. Y entre los dos, van a ver que van a poder lograr mucho. Van a poder hacer un buen equipo. Ojalá que, pues, que todos los que desean irse, se puedan ir, puedan vivir esta experiencia para crecer. Y, bueno, eso ha sido todo por esta cajita de consejos. No le dije lo que tenía que decir ni nada. Cuando ella decía de qué, por lo que yo le he explicado, pues, es fuera de cámara en momentos cotidianos. O sea, no la preparé antes de. Traté de no contarle ni las preguntas que le decía hacer ni nada de eso para que la tuviera yo fresca. Más bien, su cabeza estuviera fresca para decir lo que, lo que genuinamente se le viniera a su cabeza. Y que saliera de su corazón también, de su experiencia. Empezás a hablar en plural. Al final, voy a ver que tengo una hermana, entonces, obviamente, se preocupa por dos. Sí, una disculpa. Sí, cierto, a veces es inevitable que yo solo me dirija a una. Y, sobre todo, cuando voy a hablar de cosas, no sé, cosas agradables. Que siempre hablo por las dos. Aunque una me escriba algo bonito, yo le escribo algo a una sola. Al final, siempre digo, las amo, las quiero, son mi máximo. Entonces, estoy acostumbrada. Sí, no pasa nada. Yo no lo decía para que se disculpara, ¿verdad? Yo creo que el video se hizo largo, pero vale muchísimo la pena. No olviden suscribirse y seguirnos. Bueno, seguirme a mí. A ella no la sigan. Ella es mía. Y nada, nos vemos en el próximo video. Yo te amo. Yo te amo, yo te amo. Con toda mi alma. Nos vemos. Bye. Esa es mi nena. No, 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 no.